Bueno, es bueno, esto que me ha cortado el audio cuando estaba yo aquí, no os digo que simpático el maldito vídeo, y ahora encima que voy con las gantes, no iba con nada, bueno, lo que os quería comentar en el vídeo de antes, que lo tengo que repetir, y no me hace ni gracia, pero bueno. Bien, aquí tenemos a un amigo que nos va a decir un par de frases, ahora en cuanto nos alejamos, volvemos a acercarnos, que nos dice una cosa bastante agradable, y a John nos dice en la parte inferior izquierda, eres invitado, veo las normas, pero por si la mosca no nos lo dice, como por ejemplo va a ser en este caso, porque clico en F1, por si no lo sabíais, y desaparece absolutamente todo, uy, cuánta gente, la cantidad de nuevos que están entrando últimamente, bueno. Por eso mismo viene este vídeo, así que, atentos. Invitado, nuevo, ve a guard normas y mira. Bien, ¿esto cómo se hace? Ponemos la barrita, que todo el mundo sabe cómo se hace, Shift, y en el 7, guard normas. Sencillo, fácil, entendible. Bueno, voy a volver a quitar esto, aunque aquí nuestra amiga guía Shally nos dice otra vez algo abajo, para dejar de ser invitado a lo que te dicen los carteles. Bien, básicamente, estos dos carteles no se ven mucho, pero es interesante que os los miréis. Pone para ser miembro y comandos de utilidad, solo miembros, o sea, cuando seáis miembros podéis ir para allá, pero mientras sois invitados, para allá. Sencillo, sencillo, ¿sí? Todo el mundo lo entiende, bueno, vale. Paso número uno, tienes que ir a la página web, que es kineslan.es, y registrarte si no te llega el mensaje, etc. Paso dos, bueno, os dice qué es lo que tenéis que poner, a ver, esto muy atentos. Vais a fijar que ahora lo voy a hacer yo. Vas a la sección foro y buscas el tema llamado hilo de presentaciones, el auténtico. Bueno, una vez dentro del libro te toca presentarte, teniendo en cuenta que tienes que aceptar, así que bueno, pon un buen texto y estas cosas. No cometas faltas de ortografía, muy importante, no pongáis hola, tal cual para empezar sin h, porque si no directamente lo leemos. Bueno, y aquí, si veis, entre un cartel y otro, hay que leerse una cosa, esos dos carteles de allá abajo, que no os los voy a mostrar para que os los leáis. Porque muchas veces, aquí en la parte inferior, salen carteles nuevos, según lo que tenéis que poner en el post, y esto es una manera de saber si te has leído los carteles o no. Bueno, una vez hecho esto, solo te queda esperar a... bueno, y te acaba explicando todo esto. Luego te vas para acá, aquí te pone las normas, muy importante que os las leáis. Si rompéis algo, nos enteramos. Aquí te pone consejos, y cuando seas miembro, básicamente, te vienes para acá, y bueno, hay un millón y medio de comandos, que realmente, moderadores de admin, como soy en este caso, vamos a pasar de leernos. Una cosa, si comentáis, no os hacemos miembro automáticamente, simplemente por el hecho de comentar, si veis, alguien ya me está hablando, como lo odio eso. Vale, que bien, que bonito, me falta el de color verde, pero bueno. De color lila, moderadores, esta gente os puede hacer miembros. De color rojo, admins, a estos de aquí intentad llamarlos lo mínimo posible. Están para solucionar problemas y hacer, bueno, cosas interesantes. De color amarillo dorado, básicamente, son los miembros VIP, que bueno, tienen todos los permisos y todo eso. Los miembros de color azul, son los miembros plus, que tienen bastantes comandos más que el resto de los usuarios y esas cosas, y pueden hacer tiendas chulas y todo esto. De color blanco, están los miembros y los invitados. Aquí no sé si ahora voy a pillar ya uno de color gris. No, no voy a pillar ya nadie de color gris, que lástima. Bueno, los de color gris serían los invitados, o sea, que cuando vosotros entráis y todo eso, aquí más cosas y bueno, un millón de cosas. Bien, vamos a hacer básicamente lo que dicen estos carteles, que es muy sencillo, que es como convertirse en miembro. Bueno, el primer paso, básicamente, nos dice que tenemos que ir a la web y que es kinaisland.es y buscar el foro y todo esto. Bien, es lo que vamos a hacer. Voy a desconectar de aquí. Nos vamos a ir a internet. Yo en este caso ya he entrado, pero si veis aquí pone kinaisland.es. Bien. Home, foro, donaciones, chat e invitados. Esto os lo voy a explicar así de una manera un poco rápida. Voy a darle a recordarme. Lo envío y ya estoy dentro. Perfecto. De normal, os sacan en la parte de que es home. O sea, os tenéis que registrar, acordaos. Os registráis, vas a dar al email, tenéis que verificar vuestra cuenta. También otro pequeño detalle es que si no os llega el mensaje de verificación de cuenta, vayáis a la carpeta de spam, correo basura o como la tengáis. Y os la miréis. Si en el caso de que esto no funcionase, cogeis y lo probáis con otro correo electrónico. Por ejemplo, si utilizáis Hotmail, pues ponéis con Gmail. Si no funciona con Gmail, probáis con otro. Y así hasta que, bueno, funcione. De normal, funciona con todos. Y puede ser de que, casualmente, con el que vosotros lo utilizáis en la primera vez, no funcione. Dos veces ya es muy... O sea, ya es que algo lo estás haciendo mal. Ya ahí ya no hay vuelta atrás. Vale, aquí nada es en cómo dejar de ser invitado. O sea, más claro y no os lo pone aquí en el mismo texto. O sea, no tiene más. Nos vamos a este hilo. Después de leernos todo el mensaje y directamente nos sacan aquí. Son un buen montón de gente que ha posteado para ser miembro y todo esto. Muy interesante. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este post? Hilo de presentación es el único y auténtico. Como os lo hice en la... En la... En aquellos carteles, clicáis en Foro. Información. Hilo de presentación es el único y auténtico. Y aquí, que es donde estábamos antes, la gente coge y hace esto. Nuevo tema, crea un nuevo tema y, bueno, la acaba liando parda porque al final tenemos 50 millones de temas que absolutamente no sirven para nada porque no os los vamos a aceptar. Tenéis que clicar en responder tema. Muy claro, responder tema. Bien, una vez en responder tema, si os fijáis directamente el asunto ya os lo pone. No tenéis que cambiarlo ni nada, tal cual. Así, bien bonito. Aquí ponéis las cosas que piden los carteles que pongáis y, bueno, pondremos esto. Si puede ser, por favor, un texto original, grandecito. Si ponéis 50 líneas, nos las vamos a leer todas sin ningún tipo de problema. La verdad, estaremos encantados de que nos pongáis 50 líneas y todo esto. Así que, bueno, básicamente, sed creativos, sin faltar esa ortografía. Como metáis hola al principio sin H, ya os he dicho que mal lo lleváis. Otra cosa, en Minecraft, en el chat de Minecraft, como alguien utilice mayúsculas, se va a la cárcel un rato. Cuando, si las vuelve a poner porque se ha ido a la cárcel o cualquier motivo, se le mete un mute de un buen rato y si lo vuelve a repetir, se acaba a ir baneado. De normal, intentamos avisar un par de veces o así y si vemos que la persona no mejora, pues, bueno, esto. Lo digo por... bueno, os lo digo en el vídeo directamente para que luego no os lo encontréis en el otro lado. Aquí tenemos iconos que, bueno, son chulos, estas cosas, por si lo queréis saber. También podéis apuntar archivos, fotos o lo que queráis. Y, bueno, finalmente le clicamos en enviar y hasta yo lo he de cancelar porque yo ya estoy registrado de todo esto y no me hace falta mirarlo. Luego, una cosa bastante importante es que vayamos a la última página, que es seguramente donde habrá aparecido nuestro mensaje. En el último de todos. Por ejemplo, la última persona fue y lo ve... Y que tuvo que hacer 15 mensajes, lo sé porque lo he tenido que darle yo al miembro, así que... Y fijaos, hola, mi nombre es... Ha puesto unas cuantas líneas, bueno, todo el mundo se le pone unas cuantas líneas, excepto este de aquí, pirulín, que ha puesto dos. Y por lo tanto no se le ha hecho miembro, así que, bueno, que lo sepáis. Si sois simpáticos, pues mucho mejor y esto. Si en el mensaje también ponéis que, por ejemplo, venís de parte de un vídeo que habéis visto de la cuenta de alguien, muchísimo mejor. Y, bueno, toda la información que pongáis, pues mejor que mejor. Nosotros ya sabéis que, bueno, no sé si la sabéis, pero nos los leemos todos, de arriba a abajo. Y seguramente os comentaremos cosas de lo que habéis puesto en el texto. Si os olvidáis alguna cosa que piden los carteles, no hace falta que vengáis aquí y lo retoquéis, excepto que nosotros lo digamos. Sino que seguramente os pediremos que en el mismo chat lo pongáis y ya está. Bueno, y esto es todo. En Foro también hay muchísimas cosas. Podéis reportar, yo que sé, que... Que un usuario os ha robado, que os ha matado, que lo que sea. También podéis reportar que ha habido un bug, como ha hecho esta persona. Loggeo de morirse, que en verdad es un bug al morirse. Que no sabemos por qué durante unas horas la gente que se moría perdió los ítems. Se ha solucionado ya. Pero realmente no sabemos exactamente el por qué. Bueno, una de estas cosas que pasa. Otra cosa, anónimo. Si clicamos en responder tema, en estos que son anónimos. Si os fijáis, aquí arriba aparece un... Una... Un tic. Másicamente esto lo que hace es que nosotros seamos anónimos. Si nosotros le comentamos... Y ahora mismo si comento falta su ortografía, como que me va a traer muy... Bueno, pues eso. Le clicamos en enviar. Y ya os fijáis que ya no aparecemos como anónimos, sino que aparecemos como una persona. No hace falta que... O sea, normalmente a lo mínimo si ponemos la persona y todo esto. También si ponéis... Si os pasan cosas de estas, poned la hora, el día, bueno, todo lo que se pueda. Porque así nos aseguramos de que os devolvamos los ítems. Miraremos vuestro inventario de ese momento y os los devolveremos. Bueno, ideas, vídeos, encuestas, tutoriales... Tutoriales, realmente, o sea... Miraos los tutoriales. Solamente ahora mismo hay dos. Pero este aquí es muy importante. Lo he hecho yo y estoy harto de decir que vengan a mirarlo. La gente dice, oh, ¿cómo es que no la tienda? Pues mira toda la aplicación que os he pegado. Que es muy sencilla porque es exactamente... O sea, si os fijáis, el trozo dos. El trozo uno. Son idénticos. O sea, es copypastes. Lo único que cambia es trade por boi. Ya está. No cambia absolutamente nada más. O sea, todo es muy sencillo, bueno, y muy explicado. Así que, bueno, crear una tienda en este server es muy fácil. Vamos a foros. Y, bueno, luego vienen las típicas cosas. Las típicas cosas. Anónimo, si es que quieres ser completamente anónimo. La taberna para comentar cosas. Juegos de foro, el corcho de los portapapeles. Juegos de los admins. Bueno, todo esto. También en donaciones. Bueno, pues aquí os lo pone todo. Donar por Paypal. Donar por mensaje. Donar por un millón de cosas. También os explica qué debéis hacer para poder donar. Uno de los comandos más importantes tal cual entréis en el server. No solo para donar, sino para casi todo. V2S coin. Tal cual entráis en el server y os dan miembro, poned este código. Porque falicitáis tanto la tarea como al resto de vuestros compañeros. También a los moderadores, admins y, bueno, a todo el mundo. Les falicitáis un montón de veces. Que os puedan transportaros, para explicaros. O sea, para todo es muy importante este código. Y, bueno, hay un millón de cosas que podéis donar. Punto skip y todo esto. Y os lo explica todo. Podemos donar por Paypal, tanto como que queramos. No hay límite. O sea, podéis donar tanto como a vosotros os apetezca. Si donáis, se os dará miembro VIP o miembro plus. Que es tal cual entras tal cual te acepta el server. O sea, si hace falta, echamos a un invitado para que entre un VIP o un plus. Donar por SMS, pues ponemos nuestro nombrecito. Por ejemplo, el mío sería eSIM. Y, por ejemplo, yo quiero donar 3 euros. Pues donaríamos por SMS. Nos enviaría un mensaje al móvil y nosotros le tendremos que responder. O, bueno, esto de aquí ya os lo miraréis porque de vez en cuando cambia. Y ahora mismo no se explica. Esto de aquí es una gráfica con tal de los usuarios que hay a lo largo del día. De las 12 de la noche a las 12 de la noche. O sea, para que lo veáis. Veis que en este cacho de aquí es donde hay menos usuarios. Pues bueno, yo era una de las personas que he estado casi todo este trozo. Bueno, más de este trozo, pero bueno. Luego aquí chat que ellos lo utilizan. Y aparte tarda mil a encargarse, como siempre. Así que paso. Y invitado. El invitado ya directamente te lleva aquí. O sea, no... Y ya directamente le clicáis aquí y respondéis. O sea, muy fácil. Básicamente, otra cosa es en foro no pongáis, en cualquier sitio no pongáis... Oh, tengo una queja. Quiero que se amplíe el server. Este servidor vale dinero. Bueno, para poder ampliarlo hace falta dinero. Eso que significa que si nadie dona, pues no lo vamos a ampliar. O sea, que si no donáis o os quejáis de que hay falta de espacio, pues se siente mucho. Pero se hace todo el trabajo que se puede, tanto para atenderos lo antes posible y lo mejor posible. Y intentamos tener el máximo de payers que podemos pagar. Lo mismo tenemos 20. Estamos planteando tener 30. Pero para tener 30 hace falta dinero y los admins y moderadores y la gente de BP Plus no son los que deben de pagarlo todo. Sino que los invitados si también pagan, bueno, pues se amplía y se mejora. Todo eso hay un millón de plugins que os los deberéis de mirar. Como veis, bueno, aquí hay administradores del sitio, moderadores y bueno... Todo esto. Hay un millón de cosas. Bueno, y realmente que, bueno, os lo miréis todo y todo esto. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Lo siento por no explicarlo tan bien como a mí me hubiese gustado y como a vosotros os gustaría que os lo explicasen. Todo muy sencillo, muy fácil. Espero que con la rapidez que os lo he explicado haya sido lo suficiente como para serlo. La verdad es que con los 13 minutos del vídeo anterior ya había habido mucho. O sea, ya había habido suficiente. En esta ha sido 15, me lo tomo un poquito más relajado. Pues básicamente eso. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Encantado de que me hayáis visto. Like en favoritos y si os suscribís no os perdéis nada. Muchas gracias y adiós.